presentó anoche en Miami dando inicio a su gira por Estados Unidos. A pesar de haber hecho esperar a los asistentes por más de una hora, dicen los que asistieron, él no defraudó. Lució muy recuperado de la rinofaringitis aguda, que dicen le hizo cancelar varias presentaciones, aunque en varias ocasiones señaló con un dedo su garganta, recordándole a los fans que aún no está completamente bien. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.